¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos un día más a mi canal. Perdonad que me ría, pero es que me estoy acordando de una cosa que acabo de leer en el Facebook. Y bueno, esto es un tab, lo he titulado el tab Noelia, porque fue la chica que me nominó. Y bueno, espero que te guste y sobre todo que te rías. A ver, son 20 preguntas y empezamos. Uno. ¿Cuál es tu música preferida? Pues bueno, me gustan varios tipos de música. Flamenco, copla, pop, música comercial... No sé, me gusta un poco de todo. Eso sí, lo que no soporto es el reggaetón. Lo siento mucho. Sí, a vosotros os gusta, pero no. No me atrae. Dos. ¿Tu color preferido? Pues mi color preferido, la verdad que no tengo ninguno preferido preferido. Pero vamos, me gusta mucho el rojo, como este que llevo. También me gusta mucho el negro, por aquello de que adelgaza. Perdón. Y el azul también. Y bueno, me gustan mucho los colores. Cuatro. ¿Desde cuándo te maquillas? Pues desde hace 15 días a un mes. Que estoy... Haciendo pruebas y tal para... El día de mi boda. Y bueno... Le estoy... Me está picando el gusán y yo, eh. Es que estoy oyendo el teléfono. Me lo ha cogido mi chico. Eh... Seis. No, cinco. ¿A qué hueles? Pues ahora mismo a... A Bambú. De Adolfo Dominguez creo que es. Y... Ah, el desodorante del Deli Plus. Seis. ¿Artista preferido? Pues... Depende. Si es cantante, actor, actriz... De ser cantante... Mónica Naranjo. Me gusta muchísimo. Eh... Si es de actriz, Lina Morgan. Y si es actor, pues... Me gustan muchos. Eh... Siete. Si te pudieras cambiar el nombre, ¿cuál te pondrías? Pues la verdad que no me lo cambiaría. No sé. Ya estoy acostumbrado desde pequeño. Eh... Ocho. ¿Sabes cocinar? No. Que sí... Bueno, ya lo habéis visto. Tampoco es que me las quiera dar yo aquí de... Muchísimo, pero vamos... Que sí que me gusta. A ver... Nueve. ¿Chocolate preferido? Todos. Pero si tengo que elegir uno... Chocolate con leche. Diez. Diez. ¿Entre todo tu maquillaje, qué es lo que no puede faltar? Pues... Es el maquillaje. Vamos. Propiamente dicho. Eh... Once. ¿Sabes cantar? Pues no. Pero cantar canto. Te canto el bingo, la línea y todo lo que tú quieras. No, sí. Bueno, en la ducha, pues como todo el mundo. O cuando estoy haciendo la comida o... Limpiando y tal, pues... Sí que... Sí que suelo cantar. Que lo haga bien. No lo sé. Así que si llueve... Es por mi culpa. Doce. ¿Qué te gusta bailar? Pues... Gustarme me gusta bailar todo. Otra cosa es que sepa. Porque como yo digo, a mí... O sea, yo hago una cosa pero luego mis piernas hacen otra. Así que... Pues no suelo bailar mucho, pero... Sí que me gustaría aprender bailes de salón, sevillanas y eso. Eh... Trece. ¿Color de esmalte favorito? Pues... Es este. No sé si lo veréis bien. Es de Jess Law. El... Número 4. Que con este... Es con el que me hago yo... La francesa y... Queda más natural para un chico que no el blanco blanco. Por lo menos para mi gusto. Ah, bueno. Y el embalte transparente. Para dar brillo. Y el embalte transparente para dar brillo. Catorce. Playa o piscina. Pues... La playa. Me gusta más la playa porque hay más gente. Yo que sé. El agua está... Ahí corriendo sola. La... ¿Ves? Lo que no me gusta de la playa es la arena y todo eso. Me da un asco. Y luego que te ponen las duchas para limpiarte. Al quinto coño de dónde está el acceso para salir. Así es que no. En ese sentido no me gusta. Prefiero... En ese sentido prefiero más la piscina más limpia. Pero bueno. El quince. ¿Tienes pareja? Pues sí. Sí tengo pareja. Llevamos ya... Once años. ¿Que lo recordar? Sí. Once años. En el dos mil diez. Nos hicimos pareja de hecho. O sea que ya llevamos dos años como pareja de hecho. Y ahora. El diecisiete de noviembre de este año. Nos vamos a casar. Y tengo ya una ganita. Así que... Y esperemos que por muchísimos años más. Dieciséis. ¿Qué país te gustaría visitar? Pues... La verdad que me gustaría visitar mucho. Aunque yo creo que no es un país. Es más bien una ciudad. Me gustaría visitar Salem. Por aquello de... La leyenda de las brujas. Y todo eso. Y quitando eso. Pues me gustaría también visitar Roma. O sea Italia. Francia. Inglaterra. Helsinki. Pero Helsinki no es un país creo. O no sé. Me da igual. País o ciudad. Pero a ver. El salmone de lo no lo permite. Diecisiete. ¿A qué edad empezaste a caminar? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Me acabo de dar cuenta que me he comido la pregunta tres. Mi peluche preferido. Pues bueno. Este monito. Y esta ovejita. Maldita. El monito tiene ruidito. Y el monito me lo regaló mi chico cuando... Al poco de conocernos. Porque nosotros nos conocimos en mayo. Y en agosto era mi cumpleaños y me lo regaló. Cuando yo cumplí 21 añitos. Y este me lo regaló mi sobrina. El día que nos hicimos pareja de hecho. Y me gustamos. Mucha. Es más suave. A ver. La siguiente. Que era la... No sé si le he dicho ya la diecisiete. ¿A qué edad empezaste a caminar? Pues la verdad que no lo recuerdo. Pero yo me imagino que... Pues como casi todos los niños. A añito. Año y poco. Una cosa así. No lo sé. Dieciocho. ¿A qué personas echas más de menos? Pues he hecho muchísimo de menos a mi abuela materna. Que la perdí en febrero de este año. El día 29. Y luego también echo de menos a muchas compañeras de la academia donde yo estudié peluquería y estética. Pero que por unas causas y otras pues... Como se suele decir por uno por otro la casa sin barrer y al final... Lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando y ya pierdes el contacto definitivamente. Y bueno. ¿Qué edad tienes? Es la pregunta diecinueve. ¿Qué edad tienes? Pues tengo... 32 años. Pero vamos. 23. Si me decís que aparento 23 para mí... Yo el hombre más feliz del mundo. Y la número 20. ¿Canción favorita? Pues tengo varias... A quien le importa. De Alaska. Sobreviviré de Manica Naranjo. Y I will survive de Gloria Gaynor. Y bueno chicos y chicas. Esto ha sido el tap. Me estoy quedando tiesto porque hace un frío que no veas. Y ahora en cuanto corte me voy a plantar la bata y a cenar. Así que... Nos vemos en otro vídeo. Espero que os haya gustado. Y si os reís pues mira, pues mejor. Y nada, que... Un besito para todos. Y hasta la próxima. Chao.